hola después del making of vamos con la receta queda pendiente grabarme editando que lo tenía pensado pero me despiste es un one pot es decir que vamos a hacerlo todo en un único recipiente y es un chop suey es decir trozos pequeños así que en una sartén alta en un wok o similar ponemos pimiento rojo y judías verdes zanahoria y apio col y cebolla y si no os gustan estas verduras pues podéis poner otras que os gusten más todo cortado en tiras finas salpimentamos y vamos a aromatizar con una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de jengibre en polvo un buen chorro de aceite de oliva si lo hacéis en una sartén con tapa simplemente tapáis si no tenéis lo hacéis como yo cubriendo con papel de aluminio y esto lo tenéis que dejar a fuego muy lento hasta que la verdura más dura en este caso la judía verde esté tierna en ese momento descubrimos y añadimos los fideos finos si añadís gruesos tardará más y tendrías que añadir más agua añadimos agua justo para cubrirlos también un par de cucharadas de salsa de soja y subimos el fuego para que rompa el hervor cuando empieza a hervir lo bajamos hasta que la pasta esté lista hay que asegurarse de que la pasta no se pega y lo vamos a rematar con un poquito de perejil fresco lo picamos lo añadimos y esto ya está y aquí está este one pot chop soy vegano es decir un único recipiente para prepararlo todo a base de verduras y pasta y chop soy ya sabéis trocitos pequeños vamos a darle un meneo y si no sois muy hábiles con los palillos yo no es que sea especialmente hábil pues lo hacéis con un tenedor a ver qué tal está muy rico es cierto que con el ruido de las cámaras se me ha pasado un pelín la pasta pero vale la pena tenéis que animaros a probar yo le hubiera puesto un toque picante pero bueno eso es voluntario y a seguir bueno hasta luego